... Aquí está las alignaciones, por eso le puso allá Tigres, Bayern Múnich. Solo la estrategia está hecho todo. Eso hizo el equipo de Tigres. Con los 4-4-2, Gignac y González. O González y Gignac, como ustedes quieran verlo. Por último, así. ¿Sí? Así. Mientras este equipo te jugó, como se lo expliqué en días anteriores. ¿Sí? Así te jugó. Hasta el arquero juega. Hasta el arquero juega. Y este equipo te dominó. Si ustedes ven las estadísticas, voy a poner las estadísticas en este momento porque ya las tengo listas. Miren ustedes estas estadísticas. Las famosas estadísticas. Las estadísticas. Ahí está. Me voy a hacer para acá. Vean las estadísticas, señores, de todo el partido. 17 remates. Bayern. Apenas 3 remates. Del cuadro de Tigres. 8 remates al arco. De los cuales uno fue anulado en el primer tiempo. Y el segundo gol, que no tuvo nada. Fue gol legítimo. Por eso el VAR lo ratifica. Gol. Un remate al arco de Tigres. ¡Uno! ¡Uno! Así vas a ganar el partido. 56% de posesión. ¿Sí? 56% de posesión. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se escucha acá? Déjame ver. Sí. Me había olvidado de ponerla acá. Ahí está. Ahí estamos. A ver. Me había olvidado de ponerla acá. Ahí está. Ahí está. ¡Una ocasión de gol! Yo sé que soy condonete como esto y yo sé que si esto lo veo a los amigos mexicanos, me caen encima. Me caen encima. Pero yo soy condonete, señores. Yo no voy a estar por las ramas. ¿Sí? Yo voy a estar por las ramas. Ahí está dicho todo, señoras y señores. ¿De qué me sirve que el sistema defensivo me funcione? ¿De qué me sirve? ¿Sí o no? ¿De qué me sirve que tenga control para defender y todo eso? Si solo genero un remate al arco en todo el partido, uno y tres. Eso es todo lo que pasó. ¿Cómo voy a ganar el partido? Este hizo 17 y 8 remates al arco. Pudieron ser dos. Pudieron ser tres por lo que pasó en los últimos minutos. Te lo metió uno y con eso le sirvió. Con eso le sirvió para ser campeón. Así es. Es contundente. O sea... Deja de ver acá. Creo que aquí está mi mensaje, pero aquí no me deja ver. Voy a ver mensaje acá en... ¿Sí? Sí. 4-5-4-1. Totalmente de acuerdo, Víctor. 5-4-1. Eso. Te recordó el partido nacional de Uruguay independiente que se te cerró. Y solamente... Pero felizmente el gol se lo validaron. El gol sí se lo validaron. Hubiese sido injusto que le hayan anulado ese gol. Pero lo validaron porque sí fue gol. Inclusive un gol... Un... Un... Un error garrafal del árbitro queriendo... ¿Sí? Anular ese gol. Mira, ahí está todo. Está todo dicho. 86% de posesión y de precisión y 80% del Tigres. 553 pases contra el 440. Fue contundencia del cuadro. Déjenme quitar esto un ratito. Voy a quitar esto un ratito. Se fue. Volviendo al partido. Volviendo a esto. Voy a poner a los jugadores como estaban. Entonces, señores... Estos se cerraron. Y claro, cuando el equipo se te cierra... ¿Sí? Y como tienes... Y como tienes apoyo de tu doble línea de saga... Porque así le pongo doble línea de saga. Porque primero... Los cuatro salarios. Y adelante ellos cuatro más. Claro. Me tengo que sobrar porque tengo protección. Ah, me lo tengo. Pero hoy se le vio al patón. Se le vio muchos errores. Muchas falencias se le vio. Y si entraba ese gol que casi se comenta en blooper. No quiero ni pensarlo. Este equipo... Te enseñó a cómo jugar fútbol. Fue rápido. Tocó. No se involucinó mucho con el balón. Y eso le sirvió para volver loco al equipo de Tigres. Pero sin embargo... Muchos pensaban que iba a empatar. No podía empatar por el fútbol. Esto era el fútbol. ¿Se acuerdan que se lo dije? Este fútbol es como el Barcelona. Cuando atacas vas así. Estos dos aquí que van corriendo. Pero cuando tú ibas aquí y encontrabas a alguien. Aquí y encontrabas a alguien. Aquí y encontrabas a alguien. Así te cerraban. ¿Sí? Cuando tú venías aquí te esperaban. ¿Sí? Inclusive ahí. Ahí está. ¿Con cuánto te esperaba Mayer? Con seis atrás. Cuando el Tigres atacaba. Con seis. Ahora trata de pasar esos dos conitos aquí. Y esos dos conitos acá. Y si pasaba algo. Acá estaba un tercer conito. Igualmente el arquero estaba pendiente. ¿Sí? Siempre el arquero estaba pendiente. Porque era un arquero libre. ¿Se acuerdan que se lo destaque? En el partido Al-Ali-Real Madrid. Perdón. Al-Ali-Rabaya-Múnich. Yo sé que dije que los partidos se juegan. Pero yo le veía a este equipo más efectividad. Más chance de ser campeón. Por su ritmo colectivo. Él ya no tiene. Pero llegó a la final por esas cosas del fútbol. ¿Cuánto es la final? Así es. ¿Sí? ¿Cuánto fue? ¿Sí? ¿Penal? Y tiro a esquina. ¿Semifinales? Penal. Final no marcas gol. ¿Cómo vas a ganar el partido? Solo depende del tiro libre, del tiro de esquina y del penal. Y si no se te dan en todo el partido como pasó en este. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te controlaron. Porque si tú, como si ustedes comparaban este equipo con el de allá. Este equipo era muy livianito. Perdían el balón fácilmente. Los alemanes les ganaban el balón increíblemente. Si yo hubiese estado en la final. Hubiese aplicado esto. Los cronistas deportivos de la radio emisora dijeron que Tigres le pasó por encima al Bayern. No puede ser posible porque esto está pasando. Con todo respeto. ¿Qué partido vieron? ¿Qué partido vieron? Imagínense. Imagínense cómo comenté el partido anterior. Porque yo lo comenté. Lo que realmente pasaba. Y en el análisis llegamos a la conclusión que el señor Ferreira Moreira se lo comieron por falta de experiencia. A Ferreira Moreira se lo comieron por falta de experiencia porque él no tiene palmarés. El primer título que gana el señor Ferreira Moreira es la Copa Libertadores. Entonces, voy al Mundial. ¿Qué hago? En cambio, Ferretti. Ah, ya gané esto. Ya gané lo de acá. Vamos a tratar de hacer algo más. Y por eso te lo comiste a Palmeiras. El técnico de Alalí se lo comió a Ferreira Moreira porque tiene más experiencia. 56 años contra 42 años de Ferreira Moreira. No tiene título. ¡Te lo comiste! Y lo dije públicamente en radio. ¡Te lo comiste! Por eso este canal, poco a poco va creciendo y sabe de fútbol. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo con lo que yo digo. Se respeta esa opinión. Pero aquí estamos analizando lo que está pasando. Este equipo te superó en todo. Te recuperó balón que tú tenías dominado, equipo Tigres. Tú no tenías dominado. Y perdías balón. Y las pocas posibilidades que tuviste, no fuiste efectivo. Porque te controlaron. Te controlaron. ¿Sí? Y Lewandowski, si hubiese tenido una posibilidad. Ese jugador te juega sin pelota. Ese jugador te juega sin pelota. Suponiendo que así estaba. Lewandowski estaba por aquí. Haciendo daño. Sin pelota. Pero estaba ahí. Y sabían los mexicanos que ese jugador tenía esto. Tenía un poquito de espacio. Le podría pintar la cara. Por eso lo marcaban. Todo el mundo a Lewandowski. Pero por acá también se le iban. Cuando atacaban. Te hacía presión numérica. Ahí. Ahí está mejor. Aquí está el Lewandowski, ¿no? A ver, aquí. Pongámosle ahí. 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 Ahí está mejor. Cuando atacaba. Te hacía presión numérica. Te obligaba a que tú cometas el error. Y aquí tres. Aquí estaban tres. Te marcaba. Te presionaba. Por eso es la importancia de este tipo de estrategia. Porque la han perfeccionado. La han perfeccionado los europeos. Por eso no superan. Perfeccionaron. Vaya, no es un enserio. Sí. No es un enserio. Pero con lo que hizo le bastó. Con lo que hizo le bastó. Y por eso esta parte la voy a editar y la voy a subir. Entonces, señores. Por eso quise salir. Exacto. También defendía. Entonces, ¿cuál es la importancia? Que aparte de defender. También apoyó el ataque. La polifuncionalidad de los jugadores. Algo que todavía no manejamos aquí en Sudamérica. Y por eso. Y por eso. Europa nos tiene pisado el poncho. Como decimos aquí en Ecuador. Nos tienen puesto el pie a la garganta. Y por eso yo le llamo decadencia. Pero no es así. Ya me hizo ver eso. Chango Khan. Yo le había puesto decadencia. Pero en realidad es la superioridad de los equipos que se encuentran al otro lado del continente. Que han perfeccionado las estrategias por tener los mejores jugadores de Europa. Más los mejores jugadores que existen aquí en Latinoamérica. Y se los llevan. Ellos se llevan el filete. Se llevan la picaña. Se llevan el lomo. Y a nosotros ¿qué nos dejan? La parte dura. Piltrafa. Cadera que es dura. Rabo. Eso nos dejan los europeos aquí. Y además por el volumen de dinero. Es verdad. Por eso también comparto lo que dice Chango Khan. El volumen de dinero que se maneja en Europa es muy importante para tratar de hacer ese tipo de contrataciones. Lo que no tenemos aquí en Latinoamérica. Si Latinoamérica se manejara con ese tipo de capital. Tuviésemos aquí que ellos vinieran acá. Y aquí. Arman sistemas. Superan. Y otra vez superiores. Pero desde el 2002 no está pasando eso. Todo lo mejor se va para Europa. Y otra vez superiores. Verso 1 Gracias.